You told me more than once to show you my intentions Buenos días, mis chicas y chicos, bendecido día para todos Que Dios le bendiga grandemente Hoy es lunes y hoy estamos a 6 de julio Lunes 6 de julio del año 2020 Hoy nuestro país, República Dominicana, amanece con un nuevo presidente Ayer se celebraron las elecciones, yo les grabé un poquito Y gracias al señor, pues todo estuvo como calmado No hubiera un disturbio, bueno, creo que en algunos dos o tres lugares Se escuchó algunas cosas por ahí, pero por lo menos aquí en Puerto Plata Todo bien, gracias al señor, ganó una senadora también aquí como reelecta Porque ya ella estuvo en otra ocasión Son las 9 y 19 de la mañana Yo me levanté hace rato, estaba aquí poniendo unos productos En la cajita de información para un video Pero voy a tener que dejarlo por mitad Porque ya aquí no llegó y está ahí adelante tomando café Estaba aquí leyendo la Biblia, leyendo la palabra Dando mi devocional temprano, dándole gracias a Dios por su amor Por su misericordia, porque aún nos mantiene aquí Yo estoy más contenta con mi Biblia Muchachas, porque wow, la puedo leer como tan bien ahora Dame, yo sin lo lente la puedo leer Bueno, al momento de quitarme lo lente así no Pero creo que sí dura un ratico sin lo lente Y como que mi vista se acostumbra, no la puedo leer La puedo leer bien Lo que no puedo leer es la parte de abajo Como los resumen de esta parte Porque esto es una Biblia de estudio Esta parte de aquí Esa no la puedo leer bien sin los lentes Porque es más pequeñita Pero estaba leyendo Dios me dio una palabra temprano Sobre Job La publiqué en mi En mi WhatsApp Dios es bueno y para siempre es un misericordia Anoche Yo estaba aquí editando Oigan, yo estaba editando y con la Biblia Ay Porque Sentía que necesitaba palabras del Señor Para que ustedes vean quién es el Señor Yo estoy aquí editando así El blog que estaba editando anoche Y me dio para meterme al Instagram Dique a ver que habían puesto de noticias De todo esto de las elecciones Porque a veces el partido que sale No quiere aceptar el triunfo del otro Entonces Cuando voy y entro Me pongo A ver que había recibido muchos mensajes De una foto que publiqué Y yo hice así Vine aquí al celular Que lo tenía aquí Y veo el comentario De Nelo Creo que algunas la conocen Ella tiene un canal que se llama El blog de Nelo Yo había visto temprano Que ella me había dejado unos mensajes Por WhatsApp Pero Yo con tanto trajín que tenía aquí Ella ya Dije ahorita lo veo Y se me olvida Que ese es el gran error mío Siempre digo ahorita Y se me olvidan Bueno Yo no había visto los mensajes Que ella me dejó en WhatsApp Y fui a ver el comentario de ella Oigan Y en el comentario de ella Ella me puso Una palabra Que dice Voy papi Vacío Vacío mi amor Solo con un poquito de sal No te apures Yo lo preparo ahora pa Fueron dos huevos Que yo puse a hervir Para comer Porque que voy para la calle Pues si muchachas Y yo Y muchachos Y yo cuando Vi el comentario de ella El pedacito que decía Que Dios no pondría por cabeza Y no por cola Yo dije Guau señor Gracias Gracias padre Gracias porque Porque tú eres bueno Y para siempre es tu misericordia Y hice así Y vine y busqué Que tenía mi Biblia ahí Donde dice eso Que Dios no pondría por cabeza Y no por cola Eso está en deuteronomio Y cuando Fui A Al WhatsApp Decirle a ella Que gracias Por haber sido instrumento En ese momento De dejarme ese comentario Ahí Que no lo vi En el momento En que ella lo puso Que fue ayer Sino que vine a verlo hoy Gracias papi Ay que rico Come de ese papi Papi no eran toitos míos Yo le estaba dejando uno A la muchacha Nada Me eran dos huevos míos Miren Ven Comete uno pa Comete uno Eh Miren muchachas Y papi Dalele buenos días A las chicas y chicos Buenos días Buenos días Bendiciones para todas Y todos Que Dios Me los acompañe siempre Amén Eh Sí Sí Papi Yo ya yo voy Hoy Te dame Tres minutos Y avísame Que ya pasan los tres minutos Que me conecto aquí Por veinte o treinta Pues sí muchachas Y fui al WhatsApp Eso fue la noche Yo vi que ella me contestó Pero aún no lo he ido a ver Ay se me va a apagar la computadora No te apagues No te apagues No te apagues Ya Eh Fíjense Déjenme hacer esto muchachas Disculpen Yo sé que dije Que me iba a estar concentrando Para hablar con ustedes Eh Cuando fui al WhatsApp Y le Y le dije a ella Que Muchísimas gracias Por haber sido instrumento Ahí ella me dejó Otro mensaje poderoso Y le dije a ella Tú no sabes Cómo fuiste Vía del Señor Para darme esa palabra Quiero que Escuchen esto Esta palabra Está en Deuteronomio 28 Dice Acontecerá Que si oyeres atentamente La voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te escribo hoy También Jehová tu Dios Te saltará Sobre todas las estaciones De la tierra No es por tú Decirlo simplemente De boca Es que tú tienes Que obedecer Lo que Dios Te manda Para que Dios Te bendiga Entonces Oigan esto Él te saltará También Jehová tu Dios Lo que siembre tus manos Tú vas a dar fruto Bendito el fruto De tu vientre Bendito el fruto De tu tierra El fruto De tus bestias Es decir Si tienes vaca Te van a dar Mucha leche Si tienes gallina Te van a dar huevo Lo que tú tengas Ahí Jehová Te va a bendecir Como por ejemplo Si tienes un canal En ese canal Dios te va a bendecir Bendito tú En el fruto De tu vientre En el fruto De tu tierra En el fruto De tus bestias La cría De tus vacas Y los rebaños De tus ovejas Bendita serás Tu canasta Y tu alteza De amasar Bendito serás En tu entrar Y bendito En tu salir Jehová Derrotará Tus enemigos Que se levantaren Contra ti Y por siete caminos No Dice Y contra ti Por un camino Saldrán Contra ti Ellos vendrán Contra ti Con un camino Voy a destruirla Voy a acabarla Voy a hacer esto Dice Y por siete caminos O irán Delante de ti Jehová Te enviará Su bendición Sobre tus Graneros Sobre tus Graneros Sobre tus Divisas Quiere dejar dicho eso En aquel tiempo Cuando hablaba De tu granero Para esas personas El dinero era La siembra La semilla Hoy día No es así Hoy día Es el negocio Que tú pongas Si tú guardares La voz de Jehová Si tú Tu corazón Anduviera Conforme al corazón De Dios Si en tus Imperfecciones En tus debilidades Tú tratas De agradar a Dios Porque no vamos A ser perfectos No vamos A ser lo mejor Del mundo Ni la monedita De oro No, 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 no Somos humanos Y vamos a fallar Pero vamos Que Dios vea Que Dios Encuentre en ese corazón Y que Dios vea En nuestras vidas Que a pesar De nuestros fallos A pesar de las muchas Cosas que le fallamos Queremos agradarle Queremos servirle Nos humillamos A nosotros mismos Para que el nombre De Dios Se ha saltado Dios Va a bendecirte Entonces Disculpen Ya casi Déjenme Es que yo tenía Que darle Estas palabras A ustedes Entonces Voy a decir Otro Y sobre todo Aquello en que Pusieres tus manos Y te bendecirán La tierra Que Jehová Tu Dios Te da Te confirmará Jehová Por pueblo santo Suyo Como le ha jurado Como te ha Te lo ha jurado Cuando guardar En los mandamientos De Jehová Tu Dios Y anduvieres En sus caminos Porque espérate Dios no te va a bendecir Porque tú digas Señor bendíceme No, 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 no Tú tienes que tratar De andar en sus caminos Tratar de agradarle Que no lo logras Que te es difícil Trata Que Jehová lo ve Él lo ve Él está ahí Él conoce los corazones Él escudriña los corazones Yo te puedo decir a ti Yo agrado a Dios Yo soy una persona honesta Yo soy esto Una cosa es lo que yo te diga Y otra cosa es lo que Jehová Está viendo dentro de ese corazón A ver qué hay dentro de ese corazón Entonces vamos Aquí dice Y anduvieron Y verán Todos los pueblos de la tierra Que el nombre de Jehová Es invocado sobre ti Y te temerán Y te hará Jehová Sobreabundar en bienes Cuando el Señor Te habla ahí de bienes ¿A qué ustedes creen Que significa con bienes? Busquen el significado de bienes Es en lo material En la vaca En el pollo En la gallina En lo que tú tengas Ahí Jehová Te va a hacer abundar Dice Y te hará Jehová Sobreabundar en bienes En el fruto de tu vientre En el fruto de tu bestia En el fruto de tu tierra En el país Que Jehová Juró a tus padres Que te había de dar Te abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia A la tierra En su tiempo Las bendiciones Ahí Jehová Va a enviar La lluvia Las bendiciones Que Jehová Va a enviar A tu vida A tu negocio A tu casa A tu familia A lo que sea Que tú emprendas A lo que sea Que tú pongas Delante de Jehová Esas palabras Chicas De Teoronomio 28 Léanla Y si ustedes tienen Un proyecto Delante de Dios Primero Traten de ver Qué cosas Ustedes creen Que no le agrada Al Señor Que esté pasando En su vida En su casa En su hogar Lo que sea Hasta el pleito Con el marido Yo a veces Peleo con Quino Pero al rato Voy y le digo Ay Que estoy atresada Que en lo que sea Ustedes Ustedes crean Que eso no está Agradando al Señor Traten de cambiar Dice Señor Mira Yo voy a cambiar esto Yo te voy a agradar En esto Tengo una raíz Amargura contra alguien Siento que tengo envidia Contra fulano Fulana Siento que Tengo esto Contra perencejo Contra sultano Señor Mira Yo voy a tratar De borrarlo Ayúdame Yo voy a limpiar Ese corazón Yo quiero que Esas palabras Que estén De Teoronomio 28 Se cumplan En mi vida Y Dios Lo va a hacer Entonces Aquí sigue Dice Te ayudará Jehová Por buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia A tu tierra En su tiempo Y para bendecir Toda obra De tus manos Y prestarás A muchas naciones Y tú No pedirás Prestado Es aquí Que Dios Te va a bendecir Las bendiciones Que Dios Te va a dar Si tú guardas Su palabra Si tú le bendices Aquí En lo material En lo que sea Para aquellos Que dicen Que las bendiciones De Dios No son Esto ni aquello No Las bendiciones De Dios Son estas Que te dice La palabra Y prestarás A muchas naciones Y tú No pedirás Prestado Te pondrás Jehová Por cabeza Y no por cola Miren Las palabras De Dios Se renuevan Todos los días Díganme Si eso No es poderoso Te pondrás Jehová Por cabeza Y no por cola Y estarás Encima Solamente Y no Estarás Debajo Si obedecieres Si obedecieres Los mandamientos De Jehová Tu Dios Que yo Te ordeno Hoy Para que Los guardes Y los Cumpla Y si no Te apartares De todas Las palabras Que yo Te mando Hoy Ni a diestra Ni a siniestra Para ir Para ir Tras Dios Ajenos Y servirles Y aquí Les voy a contar Algo Ay Dios Mio Papi Me está Esperando Gracias Señor Por tu palabra Miren Aquí Les voy a contar Algo Esto es Esto es Algo Intimo De nosotras Algo Intimo Que yo Hablo Con el Señor Y yo esto Se lo voy a decir Siempre Que yo Le estoy pidiendo Algo Al Señor Yo me recuerdo Hay un versículo Que habla Sobre eso Y yo no me recuerdo Bien Cuál es el versículo Pero Es casi Lo último Que decía Y casi La misma palabra Siempre Que yo Estoy orando Yo le estoy pidiendo Algo al Señor Ustedes saben Esa palabrita Yo siempre La menciono Y ese truco Se lo voy a dar A ustedes Dice un truco Oye Para orar Yo le digo Señor En todos Mis fallos En todos Mis fallos Que tuve En mi vida Delante de ti Aún así Nunca me fui Tras otros dioses Nunca mis ojos Miraron otro altar Nunca se postró Mis rodillas Sobre otro Sobre otro Dios Nunca puse Mi corazón Ni mi creencia Sobre nadie Que no seas tú Siempre muchachas Les digo eso Al Señor Y cuando yo lo digo Yo siento Como que Jehová Está ahí Dice Esta muchachita Ella sabe Cómo tocar allí Cómo tocar la puerta Y ahí yo siento Que Jehová Empiezo a ir Y me dice Verdad Nunca se ha ido Tras otro Nunca más Muchachas Nunca puse Mi corazón Nunca fui A A A bregar Con una hechicería Con una cosa Creer en otros dioses Que Como hay gente Que piensan Que en la energía Que esto Que aquello No Para mí Desde que fui niña Y mi papá Me inculcó Quién era Dios Para mí no ha habido Otro Dios Que no sea Él Y aún en mis fallos En mis debilidades Como humana Cuando me aparté Cuando me fui Todavía hoy día Que puedo decir Que soy cristiana Tengo muchísimo fallo Hay un día que fallo Hay un día que hago Esto Hay un día que aquello Pero Mi Dios es Jehová Y reconozco Cuando le fallo Y le digo Señor Perdóname Perdóname Porque yo no debí Decir esto Perdóname Porque yo no debía Hacer esto Aquello Como cristiana Debo guardarme Debo Todos vamos a fallar Cada día Muchachas Todos vamos a fallar Pero dice la palabra Que abogados Tenemos para con el Padre Que me juzgue Dios Y no tú Porque Quien murió por mí En la cruz del Calvario Fue Jesucristo Ese es mi abogado Ese es quien debe de juzgarme Así que Hagan eso muchachas No permitan Que el enemigo Venga a juzgarla A su mente A decirle Tú no puedes Tú pecaste ¿Cómo tú vas a orar? Si tú hiciste aquello Si tú cometiste adulterio Si tú le hiciste Esto al marido Si tú le hiciste Esto a fulano A fulana A fulano ¿Cómo tú vas a venir a orar? Porque eso es lo que hace El enemigo Muchachas Viene y pone esto En tu mente ¿Oíste? Y cuando no lo hace En tu mente Lo hace a través de alguien Quiere destruirte Quiere tenerte pisoteado Quiere tenerte como cola Y dile a Satanás Y dile a Satanás Cuando venga a través de otro Yo recibí a Dios Yo recibí esa palabra Del blog de hoy En esto Pero tenía que hacerlo Así que si el blog De hoy se divide Será por eso Y I'm sorry Dios me la bendiga Yo no he dejado Mi cama Ni nada Porque todo esto Ya hoy empezamos A empacar Estas sábanas Mañana viene Mi cuñadita A lavarme Me va a ayudar Entonces Todas las sábanas Las fundas de almohada Todo eso Las únicas Que yo no voy a lavar Son las cortinas Porque yo casi No lavo mis cortinas Esas cortinas Tienen que ponerse Tres o cuatro veces Para yo lavarla Si usted ven Que la cortina En una le cogen polvo Usted la echan en agua Con haces Sin estrujarla Sin meterla en la lavadora Simplemente hacerla Así Sus cortinas Siempre están nuevecitas Y el día que ustedes La quieran vender Porque ya cambiaron Porque ya están Consa de ponerla La tienen nuevecita Entonces Yo he dejado la cama Porque cuando yo llegue Que voy ahora a salir Tengo reunión Con la abogada De la casa Tengo que quitar Todo esto Para lavarlo Y solamente voy a dejar El cubre colchón Nuevo Y una sabana Para arroparlo Porque ya hoy Vamos a empezar A empacar Todas las cosas Todas las cosas Vamos a dejar solamente Una cuanta ropita afuera Una cuanta adornito Yo me voy a comer Mis huevos muchachas Porque no puedo salir Sin echarme nada En el estómago Así que Bendecido día Para todos Miren muchachas Vinimos a la casa A traer A traer algo Que compramos En el jumbo Pues Porque nosotros Estábamos al lado Del jumbo Y yo andaba Cayeron unos calores Y vine Cuando yo tengo Mucho calor Este es el vestido Que yo me pongo Ay A mí cuando yo tengo calor A mí me gusta Ten vestido Muchachas Porque es que el aire Fluye por todos Los rincones Por todos Por todos Los rincones Fluye el aire Miren Por donde quiera Le dije aquí No, no, no Vamos a llevar a la casa Le llevamos a la muchacha Para que me vayan preparando Compré una pechuga de pavo Para que me la hagan a la plancha Para yo comérmela Con mis vegetales Y así ellas van cocinando Porque nosotros No venimos ahora Y yo Vengo a la casa Así yo me quito esta ropa Que tengo un calor Y ustedes no saben Que ayer yo boté Y para no meter La cédula En la cartera Sin desinfectarla Me la metí en los bolsillos Hoy yo fui a resolver algo Y yo no andaba con cédula La suerte es que Aquí no lo pudo resolver Ahora si vamos Por la abogada Véjeme llamarla Son las 8.36 Miren como están ellas ahí Pajadas Vean En limpieza Está ahí si está lavando Este cuarto Porque queremos dejar esto limpio Todavía no nos mudamos Faltan como 5 días Pero para ir haciendo las cosas Al paso Yo estoy lavando Una cuanta ropita Añana viene mi cuñada Pero Por ejemplo esto Que yo lo lavo a mano Algunas cosas Lo estoy lavando Miren como están Los regueros Vean Ahí está la caja Estas mujeres son desesperadas Faltan como 7 8 días Para mudarse Pero ya están Ya están haciendo Bulto y paquete Allá está la niña Carolina Y así va esto Y aquí estoy yo Esperando que me desmonte Los cuadros Digo yo voy a desmontar Esos cuadros Para ir tapando Tapando los ojitos De una vez Esos otros cuadros Hay que desmontarlos Y ahí En esa pared Habían 3 Hoy Ya no hay nada Falta de montar El espejo Para sellar Y eso Ahí Esa pared No sé si se va a dejar Así O la pintaremos Otra vez Del color Que estaba Y así va todo Miren Miren esto Miren Él quiere jugar A esta Ahora miren 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 Ande viene Con el muñeco Ven Y miren Esta Esta es lo que quieren Que le soben la barriga Mira Mira Para que le soben la barriga Mira Mira Ay hombre Él está contento Un deseo De salir a jugar Con el muñeco Mírenlo Mírenlo Miren 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 Yo me voy a Miren Miren Eso es lo que a él le gusta Que le tiren ese muñeco Miren Para él rabiar Cuando se lo quiten Eso es todo El juego que a él le gusta Miren Y eso lo hace Al Feli Él está bonita Que hasta le hacía Aquí Para que salieran A jugar Claro Tíraselo Miren Ese Eso es todo Eso es lo que a ellos Le gusta Miren 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 Y pelean entre los dos Miren Carlos Tíraselo para allá Tíraselo para allá Los dos Para allá Asechen Allá pelean los dos Por el muñeco Miren 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 Miki va y lo lleva Pero él Él no se lo da Uno en la mano Sino que él lo pone En un lado Para él Tratar de molderte Cuando tú lo vayas a coger Así es que a él le gusta jugar Él no va y te lo lleva En la mano Para que tú se lo tires Miren Afleje Eso es lo que más le gusta Saltar Y brincar Y Ay Les cuento algo Miren De niña Stacy era la muchachita Que toda la semana Llegaba Con un tropezón En un dedo Se le fue la uña Se cortó con algo Se dio un golpe Se cayó Se safó un dedo Se safó un brazo Hay que ir para el hospital Con Stacy Stacy es de esos De esos niños Era Stacy Porque ella La muchacha Que se iba para la caña Se iba para el monte Cuando iba para donde la abuela Se iba para Así ¿Dónde va? Ya Ya Pueden sembrar yuca Ya jugaste Ellos no han sudado Lo suficiente Lo suficiente Caro Yo sí Ya yo voy a bañar Vente a jugar Esa muchacha Miren Ella no quiere saber nada Que sea Ni correr Ni Yo le digo a ella Mira muchacha De la porra Que tú te la quieres Privada y más fina Que tú el mundo Ella no le gusta nada Que sea sudar Ni correr Miren la otra Dámelo Miki Dámelo Está la lluvia De la nana Está la panchana Está la panchana Nana Está la nana Vamos a ver Mire, mire Stacy Que así se rompe un diente Mire, no la suelta No la suelta Él Bueno, las dejé Me voy a bañar No la suelta